¿Qué es la salud de Pelusa? Soy Juan José Diorio, médico veterinario. Estoy a cargo del servicio veterinario del Bioparque La Plata. En este momento lo que más nos ocupa es la salud de Pelusa. Viene de un proceso largo, como todos conocemos, de enfermedad. Y ha terminado en que ella se recostara como para descansar sus dolores en sus pies y su patología crónica que tiene. Y desde el sábado a la mañana es que estamos intentando mantenerla bajo un tratamiento para que se recupere y ayudarla a que intente a levantarse para que siga con su proceso. Lamentablemente en estos dos últimos días no hemos logrado que ella haga intentos para levantarse, por lo cual lo que estamos haciendo es acompañarla con medicación, manteniendo todo su medio interno en buen estado como para que ella siga recuperando. Pero en estas últimas horas su cuadro se ha grabado, empezamos a encontrar síntomas de fallas ya orgánicas, por lo cual vemos que el pronóstico de Pelusa es reservado, de reservado a grave. que difícilmente pueda ella recuperarse. La estamos acompañando con medicación, estamos intentando por todos los medios que no sufra, como en estos casos, ella se encuentra dormida, muy tranquila, descansada y esperando ante cualquier síntoma de dolor o de disconfort, veremos si es necesario tomar otra medida. Gracias por ver el video.